Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto, si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora en Bolivia. La justicia boliviana amplió la prisión preventiva de Yanín Añez por tres meses. La solicitud fue hecha por dos de los acusadores en este caso, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado. La exmandataria inició una huelga de hambre hace 13 días. No olvide dejar un comentario, un me gusta para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes de todos sus argumentos frente a esta información. Vamos en viaje con la noticia. Un juzgado boliviano amplió este lunes por otros tres meses la reclusión preventiva de la expresidenta interina Añez y dos de sus exministros dentro de uno de los procesos iniciados en su contra instancias del oficialismo por la crisis de 2019. El juez décimo de instrucción en lo penal, Armando Ceballos resolvió ampliar por el plazo de tres meses la prisión preventiva de Añez y de sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, en una audiencia virtual celebrada este lunes y que se prolongó por varias horas hasta la noche. La solicitud de ampliación de la detención fue hecha por dos de los acusadores, en este caso, el Ministerio de Gobierno Interior y la Procuraduría General del Estado. Una nueva audiencia de consideración de la situación jurídica de los tres investigados se fijó para el 16 de mayo próximo, agregó el magistrado. Al concluir la audiencia en las redes sociales de la exmandataria interina que administran sus familiares, apareció el mensaje, me siguen castigando a gusto de mis verdugos. El caso no existe, nada prueban desde que pasó todo esto. Soy inocente y presa política hace 11 meses. En lugar de devolver mi libertad, han ampliado mi condena por tres meses más. Sigo mi huelga contra la injusticia. La injusticia, agrega así la publicación. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario, un me gusta para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Vamos a actualizar el panorama con nuestro corresponsal hasta la Freddy La Paz. Freddy Morales en torno a esta situación, donde además resulta que ya hay un informe preliminar en torno a esta situación, sobre todo destacando las masacres que se han generado el año 2019. Todo esto en Sencata y Sacaba, además del Pedregal y Ovejullo en La Paz y Cochabamba. Los detalles a propósito de lo que señalaba la visita de este relator especial para jueces de la Organización de Naciones Unidas a través del siguiente informe. Veamos. Me dicen que ya tenemos a nuestro corresponsal Freddy Morales. Enlazamos con él entonces para que nos cuente los detalles. Hola Freddy, qué gusto saludarte. Bienvenido a la edición central. Nos dicen que ya hay un informe preliminar acerca de este relator y gran expectativa también en torno a lo que se ha desarrollado en las últimas horas con reuniones casi en número de 30, donde se ha evaluado también el avance y progreso en el sistema judicial en el país, que recordemos se dio un primer paso el año 2011 con la elección de magistrados a través del voto. Cuéntanos. Hola Paola, buenas noches. Saludos desde la ciudad de La Paz. Efectivamente ha concluido el trabajo in situ durante ocho días aproximadamente de este relator de las Naciones Unidas. Ha hecho conocer un informe preliminar de nueve puntos en el que ha destacado en varias ocasiones el hecho de que pasan dos años de la masacre de Sencata y Sacaba, masacres ejecutadas por el gobierno de facto de la señora Janine Áñez, apenas instalado en noviembre de 2019. Ha habido varios estudios internacionales sobre esas masacres, sobre lo que ocurrió en la violación de derechos humanos, incluido uno del GIA, un grupo de expertos internacionales y el relator de Naciones Unidas ha hecho conocer su sorpresa porque hasta el momento, más de dos años, le ocurrido en los hechos y no se avanza en la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Sobre este tema hemos preparado el siguiente informe. Veamos. El relator especial para la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas, Diego García Sayán, dio un informe preliminar sobre una semana de trabajo de campo en Bolivia en la que confirmó la crisis que vive el país en este tema. Con una capacidad penitenciaria de más o menos 5.000 personas que pueden estar privadas de libertad, hay en Bolivia cerca de 19.000 personas privadas de libertad, es decir, un índice de hacinamiento altísimo de 349%. Otro ejemplo dramático de la crisis de la justicia son las cifras sobre el trato a uno de los dramas nacionales, la violencia intrafamiliar y los feminicidios. 869 casos de feminicidios registrados entre el año 2013 y el año 2021 y ya algunos 15 y eventualmente dos más registrados en lo que va de este año y estamos recién en el mes de febrero. Solamente el 31% de los casos de feminicidios que llegaron al sistema judicial han merecido una sentencia. Advirtió sobre la ausencia de justicia para las víctimas de violación de derechos humanos durante el gobierno de facto de la señora Yanine Áñez entre noviembre de 2019 y 2020. No se trata como en los demás casos tampoco de venganza, sino de justicia y de las personas que están ahí que son todas de los estratos más pobres y marginados de la sociedad boliviana que yo percibo, que yo encuentro que no están encontrando justicia y yo espero y los invito a ustedes que ayuden a que esas víctimas, esas familias puedan ser acompañadas por ustedes para que sí encuentren justicia. Y destacó el protocolo firmado entre el Ministerio de Justicia y Naciones Unidas para que expertos del organismo internacional realicen seguimiento de procesos judiciales para garantizar juicios justos, lo que incluye el proceso en curso contra la expresidenta de facto. Los representantes del alto comisionado acompañan observando los principales procesos judiciales en una serie amplia de materias que están ahí escritos en el protocolo. Uno de ellos será precisamente este proceso de Janet Áñez en donde habrá observadores viendo si es que se respeta o no se respeta las garantías del debido proceso y todas las garantías judiciales. El informe preliminar señala que la justicia está lejos de la gente. Más de la mitad de los jueces son transitorios y no de carrera. Se cuenta con un presupuesto reducido y aún es un reto la independencia de la justicia y un acuerdo para la elección de jueces que ahora se realiza mediante voto ciudadano. El informe final de la visita a Bolivia se conocerá en junio de este año. Una información de último momento, Paola, es el hecho de que el juzgado primero de sentencia anticorrupción, donde se tramita el juicio contra la señora Janine Áñez sobre delitos que hubiese cometido antes de autoproclamarse presidente de Bolivia, se instalará el juicio oral el próximo 26 de marzo. Es la decisión que ha tomado el juzgado que está tramitando esta causa. Debemos recordar que en este momento... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.